Temperaturas mínimas de hasta 4 grados centígrados se registrarán en la capital poblana a consecuencia de la entrada del frente frío número 23. En las zonas serranas el termómetro podría alcanzar hasta los 2 grados centígrados y llovias dispersas en la sierra norte del estado. Y bueno, recordemos que también con este sistema frontal, pues persiste el potencial para heladas principalmente durante las horas de la madrugada, ya que bueno, las condiciones principales para que una helada se forme es que tengamos valores bajos de temperatura, condiciones de cielo despejado y viento en calma. Este comportamiento de la temperatura se presentará hasta el domingo. De acuerdo con el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales, CUPREDER, es probable que el martes de la próxima semana ingrese a Puebla el frente frío número 24, que podría descender el termómetro. Pero hay que darle seguimiento, porque bueno, eso es lo que indican los modelos, pero ya son válidos a tres días, a más días ya es menos preciso. Sobre el noreste del país, hacia Coahuila, toda esa zona, sería la tarde del domingo. Tome en cuenta las siguientes recomendaciones, toda vez que las bajas temperaturas continuarán azotando a la capital poblana. Sí, pues abrigarse más que nada, sobre todo si tienen que salir a las calles muy temprano o muy noche. Y bueno, una recomendación muy importante que siempre se les hace es no encender fogatas en el interior de sus hogares, porque mucha gente, principalmente en las zonas serranas o cerca de los volcanes, tienden a encender fogatas y las casas no están suficientemente ventiladas y pueden sufrir alguna intoxicación. Abríguese bien para no ser víctima de las enfermedades respiratorias. Informó Paracicom Noticias, Monserrat Navedo.